Buenas noches, sean bienvenidos al 3 del premio de la muchísima cuarta edición de esta mesa de la Paz, Rafael González, José y a la presentación de la obra llamadora de la edición C. Saludos a quien me acompaña en la mesa de trato, a parte de los hijos, a Luis González Reyes, por su sala de cultura, se ha dado un recado, pide a González, José y 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 a González. Saludos a todos los diputados delegados de comunicación y fomentas de la dictadura de la Junta de Bajor. Saludos a los compañeros de la cooperación municipal, a los mismos resultados que se encuentran entre nosotros, también en la prensa actualmente, en la geografía, en la geografía, en la geografía, en la geografía, en la geografía de la fecha, que es la ciencia de la dictadura, a los que veo un colegio y un buen colegio, que es la dios intelectual. Saludos a todos los diputados delegados de la heografía de la Junta de Bajor, y a los que nos están en la geografía, que es la ciencia de la agregación municipal, de la gran regla de la heografía que nos vamos a tener en la geografía. Jurado que ha tenido en esta edición un largo de su trabajo, ante 122 obras presentadas. Saludos desde la distancia al escritor Gustavo Jérez Carrejón, en Ciudad de Frucino, residente de Nueva Freire, ganador de esta edición. Y saludo al escritor, el profesor Miguel González Salano, que lleva una ganadora en la experiencia de la verdadera de los 60 años. Son un malas asociaciones de Montigno, siempre con la familia González de la Freire, amigos, familiares de la cultura, que habéis venido a la cita naval en el teatro con el carrerón de Montigno. Cita la nueva fecha de la Montigno, se revisa en el mes de marzo, coincidiendo con la llevada de la primavera, fue la que fue la edición anterior a este programa, una de ellas con el 1 de octubre y la 2 de marzo, debido a la que viene en la zona de San Cali, o como en Montigno. Espero que la próxima edición, la mamadilla, haya entregado un recuerdo y que esta guerra de la voluntad tremenda haya sido derrojada por la paz. Sería una referencia de justicia para la celebración, que como un maravilloso cariño-corroso pone en el punto de aniversario de esta tarde. Y como cada vez no hay una ceremonia, con la que nos lleva a los contrarios, con la vida de quien es principio y origen de su sueño, así que hoy busco una nueva seméride, que a medida que era siempre le inquieta, que yo tira a los más seméride de su padre, el don Rafael, y que voy a recordar más con la comunicación de este año, es que él hizo, lo que ha dicho en el año 1932, antes teníamos que ir recordando 90 años, de su novela, conozca los fracasos del todopoderoso. Un sugerente título de su novela, Sacada a luz, el enfrenta malvado, de la ciudad valenciana, de Jardín. Nesa un puño de esa mirada, de don Rafael, que no es un idólogo al hijo de Montipo, sino de dar por todo, tras las otras luces. Y desde esa mirada, y desde ahora, el marcado fue en aquel, nos imponemos a celebrar este acto, para mencionar, y desde la palabra, que es un hermonía de la monja, que nos admitirá la escuela, que es el municipio, que dará trabajo de la dirección de Periódico. Recibo el agradecimiento, con el retenido de la entrega, del premio González. Con mucho plato, buenas noches. Buenas tardes y noches a todos. A todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Ropo, a este XXIV cercano de relatos corto González Castell, a su alcalde, a Charo, su concejala, y a todos los asistentes, Lerán, Manuel, gracias por esta invitación. Siempre es un honor, como comentaba, con Charo y con Manolo, que es el pueblo de Montipo, porque nací en Alemania, no se van y aquí residuos, militarizan la recepción del pueblo de Nalán, en Torremayor, y en la cartera en Torremayor. Porque tenemos gratos recuerdos de Torremayor y de Montipo también, porque la visitaban, han hecho otras cosas, para venir a contar semanalmente. Yo creo que tengo que decir, más que desde la imprenta, vamos a seguir apoyando la cultura y todo lo que se nos solicite, el general de la imprenta y la publicación por parte de los amuntamientos, un pueblo sin historia, es un pueblo muerto, y estos actos y estas publicaciones contribuyen a que las historias del pueblo y la cultura de los pueblos esté siempre patente y quede siempre en la biblioteca de todos los vecinos y a disposición de todos los vecinos. No sería posible, sin la dedicación y la activición y la resistencia del compañero Manuel Odomarcalde y del Charo, que por supuesto nos dejamos desde el primer momento que nos sentimos en contacto con ellos, de hacer esa petición. Seguimos a vuestra entera disposición para que podáis necesitar, en este caso, del área de imprentas y publicaciones, porque así también se hace pueblo, se hace provincia y se hace comunidad. Nada más, muchas gracias y insisto, gracias por ayudarme a este acto, que desde Divulgación, desde este año, como bien digo, la única forma es atender vuestras peticiones, porque sabemos que, aunque parezca poco, pero es nuestro para la cultura y las formaciones de nuestro pueblo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Jari, mi director, diputado agregado, de publicaciones, imprentas, de la Diputación de Badajoz, siempre la Diputación de Badajoz por los municipios, y en este caso, en concreto, con el Gonzalo Castel, que año tras año, el libro de la obra ganadora siempre sale a la luz, y el motivo de satisfacción es tener la biblioteca municipal, porque aparecen todos los números en la estantería, y bueno, y los coleccionistas, y la gente que sigue a este premio, que son, pues, bastante. y gracias, porque si la publicación o el premio no tendría sentido, que es lo que quieren, en definitiva, los escritorios, y ojalá, por ejemplo, Montesco, tuvieron la literatura planeta, que entonces sí que le ha dado aún más a los escritorios, como estaba comentando, y que estábamos comentando anteriormente. Bueno, pues, este cerchamento es organizado por el Ayuntamiento en combinación con la familia de Montoya Castel, y por supuesto, también con la colaboración de la Diputación y de la Diputación y de la Diputación. Por lo tanto, tiene la palabra Charo Bernalegado, que es la conferencia de la Diputación. Muy buenas tardes a todos, gracias por mi asistencia, gracias a Capiti, a la Alcaldía de la Diputación, suerte que ha tenido de ser trabajo también en el momento que han sido más de 100 horas las que se han presentado este año. Gracias, porque sé que a lo largo de no es normal que los problemas no son los problemas y y la verdad es que ahora que estamos aquí, por estar dentro de nosotros. Yo, como tengo que decir de este premio, es que todos sabemos que ya hablan de la vida de los 24, el motivo es que ya la suerte de acogerlo, mucha suerte de acogerlo. Es el premio más importante de la Comata y uno de los más importantes de la Comunidad. Pero es que es un premio nacional e internacional. La prueba es que ha ganado este año un autor argentino. Este premio se lee, se valora y se publica en todas partes del mundo. Y como digo que yo tengo poco que decir de este centavo porque de solas por todos conocidos, de solas, solo decir que desde el retroporio por supuesto vamos a seguir colaborando con la cultura de esta manera tan valiosa, tan fundamental como es la lectura. Y os animo a todos a seguir este centavo en año o en año porque de verdad es algo que puede dar regalos la cultura de esa aleja y el caché del pueblo. Muchísimas gracias. Sea lo bueno delgado que se estrena este año en esta mesa como constatado de la cultura de la salida que no saben ustedes que el marido suelo de Guedilla estuvo sentado aquí durante siete años pero las circunstancias o solo las circunstancias ella hubiera tenido una especial interés en un venido a esta noche pero que está con su tratamiento y su cosa luchando alzándose a la vida y desde aquí le vamos a dar un aplauso para el marido. Pues se presenta a continuación en el de la herencia o para ganar todas de la edición anterior de la que se autó práctico Miguel López Serrano poeta, novelista narrador y traductor vive a caballo antes de Zaragoza y Noébeí y he dicho varias veces ya de hacer lo sube acá no son suficientes en él y hablamos de la necesidad de de acortar las comunicaciones entre los trenes las carreteras y ojalá el próximo viaje sea más rápido y si llegue más pronto en ello en el que se apunta así y la obra que se presenta es una obra que se construye como un diario en el que se levantan durante siete días las sorprendentes vivencias de un narrador que dice ir a Demecia a morir aunque el aparente motivo sea la celebración de un congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas sobre el credo autor en el que el protagonista es un reclutado como ahora le entregarán la obra que se presenta pues luego después el autor estará a disposición para que firmara el autor el autógrafo como recuerdo en el libro así que tiene la palabra Francisco Miguel López a la aplausos no sé si la autoridad sanitaria permitirá que me pique la mascarilla ya que la distancia es suficientemente prudencial y ya que el rato aunque no va a ser muy aunque voy a ser breve es suficientemente largo quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del premio Rafael González Castell al ayuntamiento y también especialmente a José Bibliotecario que ha estado encima de todo este asunto y me ha tenido puntualmente informado de la marcha de la publicación del libro también quiero agradecer especialmente a los responsables de la edición me parece una edición impecable ha quedado el efecto también quiero agradecer aunque no está aquí porque no he podido asistir a mi mujer que es la la autora de un fotomontaje que aparece en la cubierta hay que reconocer que colocar una pan llena en plena pasada de San Marcos entraba seguro aunque se trate una barrina que sale de la obra no se me pasa porque para hablar de mi obra pero si voy a hacer una pequeña introducción al tema un poco de la novela muy breve y luego en el premio de ustedes le doy dos fragmentos de la novela que me parece que dan el tono y que pueden servir de enganche para el posible lector en mi de Venecia es una consecuencia de la fascinación que siempre he sentido por esa ciudad Venecia es única en muchos aspectos pero sobre todo en su capacidad para mantenerse siempre igual a sí misma cuando uno sale de la galería de la academia o del museo correr se encuentra de repente paseando por los mismos lugares perfectamente reconocibles que durante la visita del museo ha visto en un cuadro de Carpaccio Bellini o Canaletto y advierte que el lugar no ha cambiado nada en 400 o incluso 600 años hay pocas ciudades en las que se puede hacer lo mismo este hecho me dio a imaginar la posibilidad de que esta permanencia en el tiempo se diera no solo en los paisajes urbanos sino también en las gentes y en los acontecimientos y episodios históricos a concebir una venencia en la que las gentes y los hechos del pasado y del presente confluyeran de algún modo en una especie de panorromía o de espacio temporal esa fue pues la motivación inicial que me llevó a escribir el libro y de ese en términos generales voy a leer entonces un par de fragmentos de la novela uno de ellos el segundo que voy a leer es el que ilustra en este caso o al que ilustra las fotos de la copia mezzanotte que es miya noche en italiano el diario está estructurado con los nombres de los momentos del video en italiano desde el piroto fuimos paseando a través de los antiguos carrinos reales llegamos al edificio de la biblioteca marciana y nos adentramos en la plaza completamente vacía la mierda la densa nevia religiana fue levantándose desde la balona penetrando lentamente entre las volumbras gemelas de San Marcos y San Teodoro invadiendo la roceta vacía como si su espacio ya de por si era nacente con los encajes del palazzo el espécismo oriental de la basílica las arcadas y balcones de las puras creadoras purguramurías y el listo campanile se elevaran hasta las nubes para fingirse en ellas con la sutil materia original de la que procedía y tanto Mirabilolina como yo fuéramos arrastrados en estos hierogánicos esponsales transfigurados etéreos transportados por la realidad del distante quizá el largo verso que sirvió nos inoculó un fluido sutil más ligero que el aire un fluido que impidió que la plaza se elevara hacia las nubes en nosotros al fin tras un instante sin tiempo que parecía llevar a su seno como un como un como un perfume la esencia de todos los siglos concentrados retiré mis labios de los de ella la niebla se había estancada en la bocoguera de la poceta como si vacilara o aguardara como una criatura hacia la de la noche una invitación para tomar posesión total del espacio con la parte escasamente reactiva de mi mente desacida del brujo de Mirabilolina y de Venecia que constituía en realidad un mismo salpilegio percibí que algo sano había ocurrido busqué íntimamente en el cielo la roja torre presente el campanillo grita aterrado ha desaparecido y voy a ver ahora el fragmento al que gusta la cubierta matino durante la subida de la marea una enorme ballena había quedado guardada en la peceta de San Marcos el animal que había arrasado las dos columnas y se encontraba sobre el empedrado entre el palacio y el edificio de la biblioteca marciana había sido descubierto a primera hora de la madrugada por el personal de limpieza de la comuna que enseguida había rectado al servicio de bomberos y a la policía tras las sesiones de la mañana todos los intervinientes en el congreso nos desplazamos a la cercana plaza para contemplar el fenómeno la multitud se congregaba a cierta distancia del gran monstruo marino pues los técnicos de Veritas la empresa encargada de la obra de limpieza y reciclaje en la ciudad había ordenado el lugar y comenzaba a instalar una rueda para poder mover el Leviatán que desprendía un olor tan pestilente que la mayoría del público tenía que dedicarse la nariz con un pañuelo y muchos sucumbían a la náusea y se alejaban acuciados por convulsas cercadas la imagen del hermano de Cetáceo evocaba aquellas escenas plasmadas por el pintor local de Ludico de Luigi en las que un submarino emergía de la plaza inundada el animal se hallaba rodeado y mostraba su lomo gris oscuro y su diente blanco franjeado la letra dorsal izquierda se volaba señalando en dirección al campanile y parecía como si eran unas polillas y hubieran arrancado locados la parte visible del lomo se hallaba formada de moruscos hasta el punto de formar una suerte de coraza y la letra dorsal la letra dorsal mostraba los mismos desgarrones que la dorsal la boca de abierta dejaba ver la secastopa de las barras y el ojo muerto aparecía en espada con el punto de un gigante según nos informó un viejo lobo de mar que se hallaba a nuestro lado se trataba un ejemplar de la arena azul el ser vivo de mayor tamaño del planeta que tendría unos 27 metros de largo y pesaría más de 100 toneladas el animal debía llevar un riesgo alto a juzgar por su avanzado estado de su posición el oro del mar vestía un impermeable de color amarillo alzaba botas de goma color aceituna y tenía sobre la cabeza una gorra de panillo la piel de su rostro se daba tan cuarteada como el fresco de Santa María de la García ¿qué interpretación simbólica nos extrae de esto? preguntó Gregg quizá llene su vientre algún jornal y haya acabado la adaptiva por el mandato divino dijo Maravitella puede que no Jonás lecara el diáculo de un mar pero estos animales podían guardar sorpresas en su interior una vez y extrae el ambiente y un rojo al común a un individuo sobre un alto de agua todavía se aclaraba un manillar y no tenía expresión de velocidad en el rostro debió entrar con las fonces del gigante en el hogar y no parar hasta la cocina debe que se dedique usted a la caza de la guía concluyó la alemana quien probablemente tenía ya en la recámara algún tipo de recordación de un muestro de carácter ético ecológico con que responder a la previsiva afirmación del dolor humano lo más grande que he pescado en mi vida sin un boquero lo que les cuento lo vi en un programa de curiosidad de la RAI aquello sin duda era otro signo de la ciudad en mi viaje a través de la punta y el fracaso todos aquellos monstruos que la ciudad ponía ante mis ojos eran de algún modo trasunto de mi alma la ciudad demostraba a su desaforada manera lo más desaforado de mi mismo aquellos monstruos unos en la plenitud de su vigor y de sus instintos desatados otros en avanzores tras la descomposición se daban sin duda mi interior y la ciudad con ese afán de mostrar la más exótica y bizarra que según sus pintores siempre había tenido los exhibía impúnicamente en sus cales y plazas pero conseguía poder averiguar aquello que tenía el resquitio de Venencia y el anticipo del fin de un mundo en descomposición del que iba a ser testigo en la fiesta a la que esa misma noche de la mano de Milagorina había de sentir en el Palacio de la Vida y esto es todo muchas gracias muchas gracias a Francisco López Arral por esta presentación de Venecia más adelante un anticipo de lo que podemos leer ya reposadamente y tranquilamente cada uno en su biblioteca en su casa a continuación se va a proceder a la lectura del acta del fallo aducurado del premio correspondiente al 24º centenario de relatos Gonzalo Rafael González Castell será leída por el secretario de los jurados y director de la biblioteca municipal de Montifo José Antonio Teodoro Uribe Buenas tardes procedo a la lectura del acta del 24º centenario de relatos González González Castell siendo la docta que el día 8 de noviembre de 2021 se reúne de manera telemática el jurado del vicisino Juan presentamente relato a los padres González Castell al objeto de seleccionar la obra ganadora de esta edición integra en el grado los señores don José Luis Hernández de Tapa don Manuel Pecetín Lanchazo donña Pidal González Castell y donña Lourdes de Otoño actuando con los gestarios don José Antonio Teodoro Neva en presencia de la concejada de Escritura doña María del Rosario Bernardo Delgado Antes de comenzar la sesión se da la bienvenida a la nueva concejada de Escritura doña María del Rosario Bernardo Delgado que sustituyó en el cargo a la anterior concejada doña María Jesús Rodríguez Villa a quien se le agradece su extraordinaria labor a la frente de la concejalía y su trabajo a favor de este testamento Asimismo se la amenda la ausencia de doña Carmen Fernández de la Sárbara quien ha sido parte del trado durante los últimos años y que en la docente edición ha debido recusar ausencia por motivos personales a continuación se comienza la sesión del curado para la velocidad del fallo del testamento en su 24ta edición entre las 122 obras presentadas en esta expositoria pedazos se merecen las siguientes ruido de saloma amanda los amores peligrosos todos los pájaros se han ido cenizas de noviembre cuentos con eco una semana redonda el indubitado sueño de coca jota sisley un lento repúsculo y un día tras realizar la primera votación se eligen de descanso finalista las tres siguientes los amores peligrosos todos los pájaros se han ido y un día y entre ellas tras un breve debate el escenario decidió por una unidad proclamada como comandora del 24ta edición del debate Rafael González Castel a la obra India presentada por su idóneo Efraín seguidamente se procede a la lectura de la cita de la obra ganadora resultando que el doctor don Gustavo Félix Cabezón el ciudadano argentino residente en Buenos Aires nacido en el año 1966 Gustavo Cabezón es creativo universitario tras cursar su estudio en la Universidad de Talerro y dirige una agencia de campeonatos digitales y trabaja como guionista civil como escritor ha ganado el premio más en el escenario de la buena infantil sobre la obra un globo amarillo sobre la concabia y eso sobre dos novelas un guion cinematográfico y una obra de serato de la moción publicada sobre la obra el curado destaca sobre todo su originalidad pues las sombras que la grabaron de un día presentando un guion perfectamente estructurado con un guion sorprendente y maravilloso se trata de un gran presidente muy bien llevado desde el principio afín que no presenta el dibujo sin su narración y que por eso es merecido obtener el premio y sin más asuntos de tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del día anterior gracias a los que nos ha contado por lo menos de la reunión de la reunión que tuvo el curado para solicitar el ganador de este septano y con la ausencia de la señora Fernández Raza pero que ella está aquí con nosotros y seguirá supo y en coordinación la prestación de la familia González Castelli y portavoz del jurado con todo este premio tiene la palabra Buenas noches Buenas noches señor alcalde agradecido como siempre a la corporación municipal que la campaña tanto en los sitios en una silla como en otra porque el pueblo está representado y y usted señor alcalde representa a todo el pueblo estemos donde estemos colocados nosotros muchas gracias sabe que mi cariño mi admiración siempre ha sido profunda a esa persona y me siento feliz de estar en la mesa en la edad celebrando esta fiesta gracias Charo y siempre con un profundo de ritmo con un profundo de espíritu son estos que están ahí en la historia y por lo tanto ni ni debemos ni debemos ni debemos ocultarlo ni debemos pedir disculpas ni nada porque ya se me ha sucedido la historia se escribe con errores y efectos y son consecuencia de ella bienvenido a los representantes de la Diputación les agradezco la la oferta que han hecho para que el año que viene es una ropa de plata que esté cercana tengamos a lo mejor pues ya la renovación la la reedición de algunos de los libros puertos publicados en los años primeros del siglo XX o algo así que se ha perdido ya que están en los archivos sin duda ninguna de la biblioteca más genial pero no que están en el paseo de reconectos sino que están ya tirados donde está el archivo pero eso bueno se pongo que no hay que dar de ahí pero después bueno están publicados pero lógicamente todos tendrían que buscar los que tengo en casa o los que también porque en el directo gracias a al ganador del año pasado y autor del libro de hoy es muy elegante es muy bonito sin duda alguna al curar lo fascinó aunque luego te tengo que decir que hubo un rato más de de encuentro que por ejemplo hay el último que es una obra fascinante y maravillosamente escrita porque las obras pueden ser muy atractivas pero no está maravillosamente escrita y la vida está maravillosamente escrita y no la vida y ya veo que tu traducción como escritor es una religiosa también pero para abundancia pero el lo con las que ya no se entiende muy bien como decir algo así como del planeta el planeta pues no sé si decir una frase muy fea que dijo cera del cervante pero no es muy del planeta no que era que la editorial planeta la la editorial planeta si por eso digo que no no he entendido bien sobre el el turamina y por eso por eso te digo que también digo no que no repito que todos sabemos que el perigo y no por ahí no es es para que ser un autor libre ser un autor tan premiado como esto porque han premiado mucho y de verdad y eso es muy reconfortante para para los escritores quiero hacer aunque ya lo he tomado en antes de todo un reconocimiento grande de a mis compañeros de Julián de Segunda Ninguna y a a Susi a querida Susi a mi querida Susi que les tengo la corazón que les tengo de nada que no no la conocía más que de nombre y y ahora la conozco de alma la conozco de mirada la conozco por por la bondad que transmitía por la perseverancia por la fortaleza por la fortaleza si si te quiero y y se va a la presión Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Los saludos de Argentina. Lamento muchísimo no poder estar ahí con todos ustedes en esta ceremonia, pero, bueno, temas COVID y otras circunstancias me han hecho imposibles porque voy a estar en esta época. Quiero decir que para mí es un gran honor recibir este premio. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos por haber elegido mi obvia un día como la ganadora. Muchas gracias. Si me permiten, necesitaría invitarle este premio a Luz, a Pedro y a Tomás, que son quienes hacen de cada día el mejor de mi vida. Muchas gracias. Los amo. Este premio es para ustedes. Quisiera agradecerle también a Margarita García Roballo, la gran escritora colombiana, por su talento, por su paciencia, por su voz crítico que fue fundamental durante todo el proceso de escritura de esta novela. Quiero agradecerle también a mi padre, a mi hermano, por el apoyo incondicional de siempre y de siempre. Y quisiera agradecerle muy especialmente a Luz, el gran amor de mi vida, quien, entre otras cosas, un día me insistió para que participara de la tentación literal que estaba por dictar Margarita García Roballo, ya que fue exactamente ahí donde nació esta novela. Muchísimas gracias por eso y por millones de cosas más. Bueno, los dejo con mi mano con la ceremonia. Muchísimas gracias a todos. Todos muy felices. Nos vemos en el siguiente, si Dios quiere, en la presentación de la novela. Muchas gracias y nos está poniendo. Gracias, gracias de corazón. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Agradecer profundamente a todos aquellos que han intervenido en este premio. Como siempre, muy conductores de todas estas cuestiones. A la familia. Y que encantados desde siempre. Desde los hechos de siempre nos conocemos justo antes de ir a su alcalde con los su hermanos. Mucho antes y a la familia por estar aquí y por concebir que este premio es esencia de un hijo. Y por la semana por la educación personal. Y también a Anas. Que se quebran. Por el apoyo que tenemos de dispreciación con el premio. Mirad, este premio de la VIII. La edición de la IV. Es especial para mí. Especial en los momentos en que nos da todo México. Quizás por tres razones que yo creo que son fundamentales. Cuatro razones que son fundamentales. Y, por último, por el cambio de concejalismo. lo ha hecho Fiti, lo ha hecho Manolo, es que lo tengo que hacer, el cambio de Chalo por Susi, a Chalo, a la vez, con un hombre que vivimos todavía juntos, digamos, y por Susi, por sus problemas de salud, un hombre que le ha hecho, no lo puede venir hoy, yo estoy seguro que dentro de la semana estaremos nuevamente juntos, porque estamos muchas veces juntos hablando de todo esto, es una persona en la cual me está podría llamándome un año en el paso, a hacerse lo vía esto, se lo vía lo otro, tiene que hacer esto en el lado, tiene que hacer lo otro, entonces, el hecho de que no esté Susi aquí, que es alma madre de la cultura del mundo mismo, no puede ser uno o otro, creo que la cultura cambia cuando Susi interviene en la cultura del mundo, y Susi interviene con todo lo que es Susi, y lo que es Susi significa pasión, significa integridad, significa tener en el lado desde el principio lo que quería, nosotros somos mero, otra mera, no sé, la mano que hace lo que ella no tiene que hacer para impulsar la cultura e impulsar este certamen, ¿no? La segunda, porque esto es cultura, esto es palabra y esto es letra, y estamos en una guerra, una guerra que se olvida de lo que es la palabra, una guerra que se olvida de lo que es la letra, y todos tenemos que intentar, todos, dentro de nuestras cosas en realidad, tenemos que intentar hacer ver de lo que es la letra que es la letra, o escribir lo que es la letra, porque todo esto te hace olvidar el resto de las cosas, te hace olvidar y hacer que la gente no piense que la guerra no está por la falta de cualquier cosa, una guerra que está hecha de Europa, que nos está hecha de todo y que nos arma, no, no. Tendremos una profunda vida muy difícil de superar, porque aunque no estemos cerca, aunque no nos haya dado de miedo a nuestros familiares cercanos, vemos lo que está pasando, vemos los refugiados que hemos tenido contigo, que nos ha ido a nuestra fase contigo, dirección Portugal, y han trasvasado, digamos, de 0,3 a los autobuses, más de 400 refugiados unidos a Portugal, y ahora mismo estamos en un proceso, seguramente, de tener que accedernos al albergue de albaño para la posible familia, que estamos ahora mismo en esa cuestión. Con lo cual, cuando nosotros, o por lo menos yo en persona, que estuve en estas situaciones, comprobamos aquellos refugiados con las maletas rotas, que ellos de 17 de septiembre bajaban en el tren, en la estación, que se quedaban en la estación a comer un bocadillo para coger los autobuses, con la duda de que probar, aún se ha llegado. Y sabemos que llevaban muchos autobuses, eran universitarios, eran casi todos para la familia, eran niños pequeños, pero eran universitarios, íbamos a irnos, íbamos a irnos, en las manos, se sentaban a leer, la hora de irnos, estaban las pacientes de tres, y se sentaban a leer y a hablar. Evidentemente, no, por mi edad, no llevo ni aquí en inglés, pero bueno, era curioso ver esa maleta rota, y algunos bien con la mano, que desde el principio hubieran echado a los jóvenes, chicos y chicas universitaria, que procedían en nuestra vida, y entonces, uno se da cuenta de qué era lo curioso, una maleta rota y un libro de la mano. Al final, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la cultura. La cultura es ese contrapeso, la balanza, que hace que en un momento dado, te olvides de la mano, o que puedas intentar caer. Y por eso es tan importante, pero es que no podemos dejar caer, y es algo que sí, coge parte de lo que dice el cliente, es decir, nos hemos acostumbrado a este proyecto, tan como lo tenemos juntos, pero tenemos que la voluntad de ellos. Tenemos que la voluntad de ellos, que es intentar que la gente asuma la cultura como un algo muy importante, algo que es tu historia, pasada, presente y futura. Y sin eso, posiblemente, o con eso, tendremos la posibilidad de mirar hacia esta ciudad con paz, con poder negatir, con poder leer, con poder traspasar los mismos tiempos, cuando estamos lejos en el futuro, y vamos a ver eso. Por eso creo que sería necesario mantener sí o sí los certámenes culturales. Y si somos los niños, muchísimo más. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener un escritor, como es Rafael González. Y hay que ponernos un listas, hay que llevarlo a todos los sitios, y como dijo Charo, es que hay que tener los mejores premios que hay. Y si no somos nosotros, embotijanos lo que decimos, y tenemos que estar con nosotros lo que decimos, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Por eso desde aquí, hay un compromiso por parte del equipo de gobierno, ¿está bien? Tenemos que darse cuenta porque ayudaremos a alguien bien a la voz de atrás. Por eso te lo garantizo. Por eso es que cuando digo una cosa aquí, no voy a lamentarlo. Porque ya lo tengo que hacer. Y es así, y es así. Pero hay que estar muy bien eso de Rafael González, que es de este premio y de lo que se hicimos. Y eso lo tenemos que transmitir. Y eso es entre todos. O sea, no es una optimidad y entre todos transmitir ese concepto. Es fundamental para poder cambiar la sociedad y lo que tenemos. Porque si no empezamos a entender la verdad y lo que es la lectura, malo, y nos toca un año muy difícil de pasar. Y es la historia que está en la ser muy, muy complicada. Y tenemos que buscar un formato que les pueda ayudar a pasar el tiempo. Yo no quiero ser más pesado, porque a veces me lo he dado cuenta. Y lo que sí os puedo decir que el año que viene será un año diferente, un año que queremos hacer data. Estoy seguro como estoy aquí, con su sitio, todos los que estamos. Nos tenemos que ver a mucha gente, recordar a mucha gente ese pasado de los datos de la TEC, a mucha gente que quiere vivir. Ya veremos cómo lo hacemos, pero no hay que tener nada, no hay que tener nada. Seguro. Y son las que vamos a decir que convoco la edición primera edición y la edición quinta edición de los datos previstas de la TEC. Muchísimas gracias. 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 Gracias.